Tiro al Blanco con James Samaya Alvará. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Primer dardo, se sigue calentando el cotarro político. Y Tiro al Blanco, canal B, a lo pendiente de toda la información. Ahora viene David Giraldo Rosero, candidato de UNIR. Me imagino, es obvio, es elemental. ¿Dónde está el candidato de Juan Manuel Arango Vélez? Punto uno. Punto dos. En la U están los tres. O veo más dos. Trabajando, Andrea y Didier Burgos. Olé, las dos curules o los dos periodos de Didier Burgos no es la misma gente que hoy tiene Carlos Enrique Soto Jaramillo. Ahí no hay un campeonato del yo-yo. Los 20 mil que obtuvo Didier Burgos en las elecciones anteriores no le va a quitar un porcentaje Andrea Soto con su papá. Es decir, ellos hablan de que cada uno va a obtener 14, 15 mil votos. ¿Cómo y de qué manera? Es una pregunta. Porque hoy, hoy JJ no está. Hoy Israel no está. Hoy Samir fue y se tomó la foto, pero no lo veo. El de la U, la naranja, tampoco está porque su jefe está en el Partido Conservador. ¿Dónde irá a terminar esa historia de la U? Realmente, si ellos tienen los 26 mil votos entre Didier y Andrea Soto. Porque si tiene los 26 mil, podría haber una curul. De resto, creo que se están engañando. Pero si vienen las coaliciones, el 10 de diciembre veo más a Didier Burgos en el Partido Liberal haciendo coalición que cualquier otra cosa. Este viernes, primero de diciembre, la Gobernación de Risaralda invita a la parranda navideña de hábitos y estilos de vida saludable. La fiesta de fin de año llena de actividad física, música parrandera, luces de colores, natilla y puñuelos. Al son de Faltan 5 para las 12. Recuerda, viernes primero de diciembre, a partir de las 7 de la noche, en la Plaza Cívica, Ciudad Victoria. Te esperamos con toda tu familia. Segundo bardo, David Giraldo Rosero. ¿Usted quién es? Soy un abogado de esta ciudad risaraldense. Pereira, nacido aquí, criado aquí. Un amigo para todos. ¿Unir existe? Por supuesto. Unir es una fuerza que ha resultado ser prueba y ha sido decisiva, no solamente en las elecciones de los últimos años, sino incluso en la última elección. Y en la última elección a Cámara sacó una fuerza importante, que fue también con el doctor Juan Carlos Ríos. Vemos que es una fuerza que puede, hoy por hoy, tener un liderazgo importante en el departamento. ¿Fuerza de CIR, de Zinca o fuerza de Toyota? Esta es la fuerza de un equipo de trabajo sólido, de un agente responsable, comprometida, que quiere lo mejor para risaraldense. ¿Usted por qué candidato a la Cámara? Nosotros siempre hemos hecho un trabajo social importante, James. Siempre he estado muy vinculado a lo social, desde mi esencia. Te cuento una anécdota. Cuando me gradué en la universidad, tuve la oportunidad de irme a hacer un voluntariado a Israel. Y lo hice desde la pasión y desde la vocación de servicio, porque es un país muy apartado. Tuve la oportunidad de estar allá seis meses compartiendo con la comunidad, con una problemática social importante en su momento. Y realmente eso me demostró en mi interior que amo el trabajo social, que me encanta trabajar con la comunidad. Y desde allí decidí iniciar una carrera política, que hoy nos da la oportunidad de presentar nuestro nombre a la Cámara de Representantes. Dicen que usted la ficha de Carlos Alberto Botero, ex ministro, ex gobernador. Yo soy candidato del movimiento independiente Unir en Risaralda, que nos ha acogido muy bien también el partido Cambio Radical. ¿Es ficha de Carlos Botero? Yo soy ficha de Unir en Risaralda. Y creemos que podemos colocar nuestro nombre en una muy buena posición para lograr una cura en la Cámara de Representantes. ¿Unir es Botero? Unir es un movimiento independiente de mucha gente trabajadora, que ha sido librepensante, y que ha demostrado que tiene fuerza electoral en el departamento y la capacidad de lograr y administrar correctamente a toda Risaralda. ¿Botero sigue en Unir? Botero en este momento, señor, es viceministro de Ambiente. Es un funcionario público que apreciamos enormemente. Que sigue en Unir. Que apreciamos enormemente y que esperamos tener la oportunidad de compartir con él muchas oportunidades. Ah, es cierto, realmente Botero, como usted lo ha dicho, como se lo dije, es un funcionario público que admiro y respeto. Y que realmente le tengo un aprecio enorme. En este momento, en este momento, en este momento, soy candidato de Unir y de Cambio Radical. Muy bien, felicitaciones y bienvenido a la arena política. Muchísimas gracias, Carlos. La dura responsabilidad. La tenemos, pero tenemos el compromiso de lograr los mejores resultados y el compromiso de trabajar con toda. Trabajar con el alma. Es la única forma que lo sabemos hacer. Pido la oportunidad a los risaraldenses que nos conozcan, que conozcan nuestras propuestas, que nos permitan acercarnos y que nos permitan darles a conocer este nombre que hoy está aspirando a la cámara y que quiere lograr unos buenos resultados para mejorar el departamento. ¿Primera vez que está usted en un medio, lo que hace que se oficializó su candidatura? Bueno, primera vez que salgo en este medio. Ahorita tuve un par de entrevistas, pero esta es... Ah, pero esta sale hoy. Esta sale hoy. Entonces, James, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y gracias a todos por esta chance que nos dan de salir a la cámara de representantes. De verdad que esperamos hacer una muy buena labor y estamos comprometidos absolutamente con la gente de nuestro departamento. Ojalá así sea. Dios lo bendiga. Dios mediante. Muchas gracias. David Giraldo Rosero, aquí en Tiro al Blanco. Donde el cansancio sea solo el vencedor. Que jamás habla a nadie igual que tú. Que me de tanto amor como lo haces a tú. Y necesito hoy sentir tus manos. Amiga, por dar de corazón, se estáis cerca de ti. No miento. Ni esa vez que... tercer dardo calle 19 861 es la dirección del mejor hotel de la ciudad de pereira yo y ya varios han ido allá y han salido contentos por la atención por el servicio por la calidad por el ambiente mejor dicho siéntase como en casa en el hotel cataluña calle 19 861 bueno se calentó también el tema en el centro democrático está rodando que es lo que está rodando gato de tienda y está rodando un diálogo que sostuvo iván naranjo meses o hasta de pronto uno o dos años atrás donde él estaba en el partido conservador y despotricaba del centro democrático que lo que se quiere decir doctor iván en otras regiones no lo perciben pero esto que le voy a contar es una cosa que empezamos a percibir aquí en risaralda y es que digamos que nosotros no percibimos el centro democrático como un como un partido adversario porque lo vemos ideológicamente muy muy cercano y es fácil vernos con ellos y tratar con ellos pero si usted se pone a ver la situación estratégicamente en blanco y negro tal vez hoy es el partido que más peligros electorales le concede al par al conservatismo porque es que se están armando con nuestros propios líderes nos están sozocando nuestros propios candidatos la gente que era nuestros votos en todas las regiones sin ningún problema pasan a las toldas del centro democrático y para acabar de completar la situación precaria el centro democrático no solamente en algunos municipios en todos municipios se queda con nuestros líderes sino que ahora después se para enfrente nosotros mismos a decirnos es que estamos pensando si apoyamos su candidato prácticamente amenazándonos con nuestra propia plata pagándonos amenazándonos que nos va a pagar con nuestra propia plata la verdad doctora yo quisiera que en el conservatismo obviamente no a las luces de toda la opinión pública pero si muy internamente si éramos una gran reflexión de que cuál debe ser nuestro comportamiento con el centro democrático porque doctora sin el centro democrático no nos va a acompañar entonces que de una vez sepamos que es nuestro adversario y vamos a hacer respetar nuestros líderes en todos los municipios y vamos a volver a aquellos que por el porque por 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 coyuntura política les dimos hasta con simpatía el permiso de que estuviera en el centro democrático vamos por ellos que entonces el centro democrático se entere se notifique de que no le vamos a dar una licencia más en ese aspecto doctora haz de cuenta como cuando en los viejos tiempos el novio que ya llevaba mucho tiempo con la niña el suegro le decía al yerno yerno se va a casar con la niña o desocupe que me la ve envejecer cierto es la misma historia porque nosotros que nosotros aquí tenemos le permitimos muchas licencias al centro democrático es que yo no ni siquiera le voy a decir que en el senado cuántos conservadores hay en la lista de senadores hoy sino que le voy a decir que aquí juan hurtado está en el centro democrático que turques espinoza que era nuestro estar en la lista de la asamblea del centro democrático que javier locano cabeza salida el consejo era conservador del centro democrático es decir yo le voy a numerar cuánta gente y en los municipios senador víctor manuel todos conservadores hoy aspirando por las curules en el centro democrático y resulta pues que no ya qué raro cómo cambian los tiempos y ahora está en el centro democrático por la boca muere el pez el principio de la decadencia doctor iván naranjo en la soberbia y eso lo está condenando será que con esto si va a ser candidato a la cámara y si le van a dar el aval cuando decía que había que acabar a los del centro democrático hay iván iván citó el terrible quedaste mal parado qué respuesta tiene a esto aquí está tiro el blanco para que lo diga iván lo veo por muy mal camino bienvenidos a la escuela de bebedores responsables hoy aprenderán a hacerle el test a su trago sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado para evitarlo siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa consulta las alertas de licor ilegal o adulterado en www.rizaralda.gov.co una campaña de la gobernación de risaralda verde y emprendedora cuarto dardo aún sigue acéfala la asesoría privada del primer mandatario juan pis juan pis se decía que iba a ser como lo anticipó tiro el blanco herman calvo pulgarín pero el favor no se lo pudieron pagar y chaolín pingüín está buscando sin afán un buen asesor y en eso tenemos que compartir porque el asesor privado es el alma y nervio de un alcalde y no puede equivocarse sigo insistiendo herman calvo es un buen ser humano es un gran político que pudo haber pasado en la lotería no sé lástima es una lástima porque es un gran funcionario estará buscando entonces el doctor juan paulo gallo su asesor privado porque el que tenía se fue para donde ya sabemos desarrollo administrativo en fin vamos a ver qué va a suceder que va a ocurrir con la asesoría privada quien va a ser el privilegiado quinto tardo como está señor muy bien james excelentemente y porque le da risas y apenas lo voy a saludar pues hay que recibir la vida siempre con alegría y mostrarnos como somos siempre a la gente que está lleno de mala cara james bueno listo lo del partido conservador como hace oficio como lo empezó sino muy contento la gente quiere acompañarnos en este proyecto ha sido el deseo de la estructura del equipo que me acompaña de que esperáramos a la cámara y vengo trabajando muy fuerte en el municipio de pereira y también a los otros municipios de lizaralda para poner nuestro nombre y para poder representar dignamente a la gente de lizaralda que hoy tanto necesita de alguien que pueda hacer la labor desde la base para gente la base y preparados también hoy como dirigente como profesional para representar a todos los israelenses dicen que se es muy pedigüeño qué significa ser pedigüeño no entiendo tan inocente que por eso no está en el partido liberal porque usted pidió una cosa y le ofrecieron otra y usted dijo no la verdad pues nosotros hablamos casi con todos los partidos con sus jefes políticos y desde el mes de marzo de este año el partido conservador siempre estuvo pendiente de que josé albeiro estuviera en la lista y nosotros que ya habíamos hecho parte apoyando al doctor cifero salazar a la gobernación estoy muy cerca de ellos hicimos una alianza y creo que ha sido una buena alianza y por esa razón también decidimos acompañar al doctor sami merez a la al senado y inscribirnos nosotros por el partido conservador para la cámara representantes una última porque van a ver muchos programas y si rosero es una pieza fundamental para usted porque rosero no está en su llave completa cada ser humano toma sus decisiones y son respetables admiro respeto y quiero mucho al diputado josé maría rosero porque para mí sigue siendo y le deseo la mejor de las suertes en las decisiones que ha tomado y yo pienso que esa es la vida cada quien toma sus decisiones él tomó la suya yo acabo de tomar la mía y que dios nos bendiga a los dos porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de dios pero no 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 tomó su propia decisión y yo la respeto muy bien señor siga con su ola naranja su concejal va a estar con usted por debajo y le iba haciendo el trabajo a mí usted sabe que nosotros tenemos un equipo una estructura que ha rodeado la ola naranja y la ola naranja nos va a acompañar decididamente en este proyecto jose albeiro quintero neira clarito y conciso aquí estoy aquí me quedo en el partido conservador todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento no usando celulares mientras conducimos respetando la vía del peatón y el ciclista no adelantando por la derecha usando el casco y el chaleco reglamentario no mezclando alcohol con gasolina y escogiendo un conductor elegido risaralda se maneja bien una campaña de la gobernación de risaralda verde y emprendedora en el blanco la pugilista el deporte de las narices chatas jenny arias boxeadora risaraldense medalla de oro presea de oro en los juegos bolivarianos ya lo hemos dicho acá felicitaciones a todos hoy mario marín tiene que estar feliz y contento jenny lo merece usted porque usted es una luchadora una verdadera quijote en el tema del deporte porque le han dado harta madera no solamente a través de golpes sino de más respaldo jenny con o sin sigue dándole grandes logros al departamento de risaralda por fuera del blanco e donde está el gerente del santa mónica el señor alejandro gaviria de quien es alfil verdaderamente quien toma las decisiones en el santa mónica como se maneja las aluendos quebradas porque hay plata para unas cosas y para otras no porque hoy ya no está carlos arturo jaramillo a su abogado de 10 procesos de procuraduría le sacó 6 y quedan 4 cuando va a dar respuesta el gerente del hospital santa mónica a quien le hace los favores o la salud es para hacer favores por eso estamos como estamos mi mamá no me lo va a creer un gerente que nunca da la cara preocupante la situación del ya ex o extinto secretario de gobierno departamental julio césar londoño tremendo calentado cogen los dos presuntos sicarios cogen los dos supuestos autores intelectuales él renuncia que cadena tan rara que cadena tan extraña él tendrá sus razones y tendrá las justificaciones porque renuncia irrevocablemente que sigue de ahí tremendo lío doctor julio césar lo admiro y lo aprecio pero algo tendrá que decirse en cuanto a este tema tiro el blanco con el personaje del día seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro el blanco con james amaya albarán